Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Debería dimitir Pablo Iglesias? Pues en base a lo que él ha venido contándonos, en función de su listón, por supuesto. Ahora lo que pasa es que su listón ya ha cambiado. Entonces ahora ya él dice que no tiene que dimitir. Es más, el año pasado cambiaron el código ético estando ya en marcha el caso Dina y entonces ya era, tengo que dimitir, pero solo si me procesan o me condenan. Es un jeta, como la copa de un pino, un cara dura, que ahora se ha convertido en magistrado especialista en justicia y ha dicho que es inconcebible. Ya todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo y los otros también, los echeniques y todos estos, que si estamos locos, que qué vida más dura lleva él y su familia. Es el colmo. Y otra de las cosas que me ha sorprendido es que se ha arropado un poco como los independentistas, que incluso esta mañana que ha estado en RAC1 ha dicho, ¿cómo os comprendo ahora? Es que os comprendo cómo se ha tratado de mal la justicia, porque esto es, me quieren dar a la derecha, quiere dar un golpe de Estado democrático, más o menos, esto dicho así un poco a lo bruto, pero más o menos, ¿cómo os comprendo? Pobrecillos, ¿cómo se trata la justicia? Es que es un desastre, es un asco. Bueno, Carmen, y el que ha sido tan agresivo contra otros políticos que estaban bajo sospecha, ¿qué pasa? ¿Ahora está recibiendo una dosis de su propia medicina? Claro, bueno, y es que además lo tiene feo, porque aquí pasa una cosa que no se nos puede olvidar, y es que nunca el Congreso de los Diputados ha denegado el pase, o sea, la aprobación, es que ahora no me sale la palabra, para que el Supremo investigue. Entonces, el PSOE puede hacer dos cosas, cuidado que hay gente en el PSOE y en fuentes del Gobierno diciendo esto, como nunca ha pasado, pues nosotros tenemos que decir que sí, que el Supremo investigue, y si te dan, que te den, y ya de paso me lo quito de encima. O montar un número de tal calibre que es oponerse al suplicatorio, con lo cual tendría que dar Sánchez muchas explicaciones. ¿Esto le importa a Sánchez? Es una duda que podemos tener. a ver si realmente le vendría muy bien que Pablo, quitarse de encima a Pablo Iglesias, o, y ahora está disimulando un poco con esto de te apoyo, te apoyo, pero a la hora de ver qué pasa con el suplicatorio, pues tendría muy difícil. Es decir, que por primera, es verdad que hemos visto muchas cosas por primera vez, pero por primera vez negar el suplicatorio lo tiene muy feo Pablo Iglesias, lo tiene muy feo. Hoy además, por cierto, es que me hace mucha ilusión, hoy además otro juzgado ha dicho que qué pasa porque vayan a su casa la gente a cantar en España. Sí, es verdad. O sea, que es que es todos los días. Es un festival, es un festival. Es verdad, Irene Montero había denunciado a las personas que se manifestaban delante de la mansión de Galapagar, las había denunciado, entre ellas había localizado, al parecer, a una militante de Vox con la que quería meterle mano judicialmente y el juez ha dicho que no, que la señora estaba ejerciendo su libertad de expresión y que tenía todo el derecho del mundo a pasear por esa calle. Exacto, esa libertad de expresión que ellos utilizan todas las veces que quieren menos cuando les afecta a ellos. Y entonces, pues mira, ¿la ley es igual para todos o cómo era esto? Oye, Carmen, ¿y qué te parece en la entrevista de RACU de esta mañana que Pablo Iglesias siga recurriendo a la misma cantinera de que esto ha sido toda una conspiración de las cloacas del Estado? Claro, pues eso, pues un jeta, porque vamos, en los 62 folios de García Castellón no puede ser más claro. O sea, usted ha utilizado eso de forma torticera, falsa, mentirosa. Usted ha podido cometer, vamos a decir siempre presuntamente, que estos son muy peligrosos, enseguida, buh, te ponen una demanda. No, no, vaya por delante, Carmen, la presunción de inocencia, cuidado, eh. Todo presunto, todo presunto. Hasta que no haya una condena no podemos decir nada al respecto. Estamos analizando, de momento, lo que pide un juzgado, eh. Por eso, entonces, en el escrito del juez, en el que se le remite al Supremo, dice que Pablo Iglesias podría haber cometido tres delitos. Uno de ellos, este, el de denuncia falsa, andar diciendo en tiempos que detrás de todo esto estaban las cloacas, los periodistas o los medios de comunicación, golpistas y afines y mentirosos y falsarios, y es la principal acusación. O sea que, cuidado, porque que no vaya por ahí diciendo mucho más lo de las cloacas y tal, porque ese es precisamente uno de los tres delitos que presuntamente le imputa, o por lo menos para que sea investigado, el juez García Castellón. Precisamente ese. Por eso te digo, la entrevista de hoy de RAC1 es que no tiene desperdicio. Se ha dicho una cantidad de barbaridades impresionantes. Y luego, en el Senado, ha vuelto a decirle al Partido Popular, con toda su santa pachorra, primero les ha dicho, ustedes no hablen desde los escaños a un vicepresidente del gobierno, y dos, ustedes no van a volver a gobernar este país. Ya, sí, es la segunda vez que lanza esa amenaza, sí. Es alucinante, lo de este señor es alucinante. Señor, bueno, Moños, el Moños. El señor vicepresidente del gobierno del reino de España, sí, señor. Carmen, un último asunto, una pregunta que te quiero hacer, que es la misma que les quiero plantear a los contertulios que me acompañan hoy en la mesa. Al margen del código ético de cada partido, en tu opinión, ¿cuándo debería dimitir un político? ¿Cuándo se le acusa? ¿Cuándo se le imputa? ¿Cuándo se abre juicio oral? ¿Cuándo se le condena? ¿O cuando ya la condena es firme después de las apelaciones posibles? Vamos a ver, es que hay dos planos, el plano político y el plano judicial. Yo creo que en el plano político, hombre, cuando ya te abren juicio oral, yo creo que ya hay más que datos suficientes para que, bueno, pues el partido haga algo. Mientras tanto... Pero puedes salir exonerado de ese juicio, pueden declararte no culpable. Sí, sí, pueden declararte no culpable. Es que es todo muy... Yo soy partidaria de que hasta que no se llegue hasta el final, pero es verdad que quizá... Bueno, fíjate lo que ha pasado con Rato y todo, es que te pones a pensar y efectivamente te vas hasta que la condena no se afirme. Y sin embargo, en el plano político, pues es verdad que tienen que dar explicaciones, que tendrían que salir, por ejemplo, Pablo Iglesias, pues ya tendría que estar tardando en dar explicaciones, no falsarias, sino explicaciones verdaderas, dar la cara, ponerse delante de los periodistas. Y es verdad, es verdad. Yo muchas veces lo he dicho, y además no sé por qué he dicho esa tontería, porque no la pienso. Pienso que efectivamente, fíjate lo que pasó con Camps, lo que pasó con Rita Barberá, lo que ha pasado con Rato, lo que ha pasado con tanta gente, con diputados del PP que se tuvieron que ir, con el ático del vicepresidente, del que fue presidente de la Comunidad de Madrid. O sea, lo que pasa es que es verdad que luego políticamente, pues hombre, tienes que dar la cara y si crees que éticamente tienes que estar fuera, pues deberías de irte. Bueno, pues veremos. Es muy difícil, es muy complicado. Veremos qué os lo ocurre. Carmen Tomás. Los juristas. Un beso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Itocables. Buenas noches. Chao.